Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras ella es la razón de mi sentir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio, tu amor por mí Es que hemos compartido nuestros tiempos y fracas Y es que eres en mi vida, lo que más yo necesito Y es que eres lo más importante para mí Y es que eres lo más importante para mí Ella es la razón de mi sentir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y su silencio, su silencio, su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que eres en mi vida, lo que más yo necesito Y es que eres en mi vida, lo que más yo necesito Y es que eres en mi vida, lo que más yo necesito Y es que eres lo más importante para mí Y es que eres en mi vida, lo que más yo necesito Y es que eres en mi vida, lo que más yo necesito Es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Muchas gracias